Para saber y contar esta historia verdadera Mi gusto por la fotografía empezó desde pequeña Que mi tía tenía una cámara de fotos de esas análogas Sacaba fotos, las típicas de cumpleaños, de familia Y las revelaba y era maravilloso llegar y verlas Con los pies cortados, con la cabeza media cortada Pero de ahí viene, ya, eso era mágico Ver esos álbumes, hasta el día de hoy los tengo y los colecciono No quise ser fotógrafa, o sea, no nació de inmediato ese gusto Oh, yo quiero trabajar en esto, quiero dedicarme a esto Siendo que fue paulatino Un día dije, ¿qué es lo que más me gusta? Me gusta hacer fotos Entonces, ¿por qué no estudié fotografía? Estudié fotografía Nunca terminé por Lucas, por tiempo, por trabajo No se pudo terminar Volví a otro instituto Estudié en otro instituto también El primero fue Alper, el segundo Los Leones En ambos, muy buena experiencia Conocí gente maravillosa Que aprendí mucho Y lo que entendí Que uno nunca tiene que dejar de aprender Que uno siempre está aprendiendo De todos y de todo lo que va pasando en el camino Y que cuando a uno le gusta esto Siempre están pasando cosas nuevas Y uno tiene que buscar Y aprender de todo lo que la gente ve algo diferente ¿Por qué lo ve diferente? ¿Cuál es su visión para apreciar lo que está viendo? Que a lo mejor yo no lo estoy viendo Y acercarme y tratar de entenderlo Esa es mi misión por lo menos Yo creo que Y eso me ha ayudado mucho a aprender de todos un poquito Y también si tengo la opción De traspasar mis conocimientos todo el rato Porque así como me lo han entregado a mí Yo trato de entregarlo al resto también Porque creo que eso es un En este tipo de pasión que es la fotografía Es una cadena de favores A la gente que realmente nos gusta esto Esta cosa es amor Amor a la foto Entonces todos los que estamos detrás de esto Los que nos gusta la foto callejera La foto documental Esto es amor, amor, pasión Por lo que está pasando acá a rato Por la vida, por las personas Por esa persona anónima ¿Cierto? Que no va a salir en ninguna En un diario famoso Ni en ninguna revista famosa ¿Cierto? Esa persona me importa a mí Esa persona me interesa Saber cómo vive Cómo se viste Qué es lo que hace Porque esa persona para mí es maravillosa Mis fotos son eso Yo quiero que sean eso Y espero que la gente Las refleje como tal Para mí Todos son ellos Son ultimamente importantes Y yo me he aprendido a conocer A través de la fotografía La fotografía a mí me ha enseñado Una parte de mí Que yo ni siquiera sabía que existía Y estoy feliz Feliz, feliz, feliz Es la mejor decisión Que he tomado en mi vida Es estudiar fotografía Y estudiar Y voy a seguir estudiando Y voy a seguir aprendiendo Porque uno jamás termina de estudiar y aprender Eso Los invito a ver el recorrido Bienvenidos a los micro documentales De Santiago Mágico Fotógrafos callejeros En esta ocasión vamos a Como primer capítulo Hemos seleccionado Entre la gran gama que teníamos A Paula Elena Barro Ya porque Encontramos que tiene Tiene un carisma especial Tiene toda esa chispa De alegría Esa chispa de frescura Que a nosotros nos interesa Encontrar en las personas En este micro documental Vamos a pasar por algunos pasajes Vamos a pasar por algunos cités Y vamos a pasar por lugares Como el que tenemos atrás Pero antes de comenzar a hablar Cualquier cosa A mí me gustaría que nos comentaras Qué es lo que más te gusta Cuando sales a la calle A hacer fotografía Una de las cosas Que me llama mucho la atención De hacer fotos callejeras Es la gente Ya para mí la gente Es mágica La gente común Para mí es maravillosa Ahí hay un gran tesoro Y a cada uno de nosotros Es un gran tesoro Y la gente común y silvestre Que no sale en ningún diario En ninguna revista Más todavía Cómo se viste Cómo vive Qué lugares visita Por qué elige ir a ciertos lugares ¿Cierto? Eso es mágico Y como lo dice este documental Y acá atrás Tenemos un lugar maravilloso Que es el Persa Balmaceda Antiguamente este lugar Fue una maestranza ¿Cierto? Después con los años ¿Cierto? Como el tema de los ferrocarriles No funcionó tan bien Se volvió En depósito De trenes ¿Cierto? Y después Con los años En los años 70 Se transformó ya directamente En un lugar Donde se venden antigüedades Aquí uno puede encontrar Artículos Desde el siglo 19 y 20 Y cada uno De esos artículos Dice algo De las personas Que vivieron En ese tiempo Y por eso Me llama mucho la atención Y hacer esa mezcla De la gente Hoy en día Como está Y con estas antigüedades Creo que ahí Hay un juego interesante Que se puede mostrar A las personas Y en la calle Y en todos lados En todos lados hay historia En todos lados hay historia En cada lugar hay historia Cada puerta Cada ventana Dice algo de la gente Que vive dentro de esa casa La ropa De repente Los rastros Que van dejando En las personas Cuando vas a un persa Y encuentras ropa Zapatos viejo Te dice algo De las personas Que ocuparon esos elementos Todo habla Así que eso Eso me motiva Mucho Eso es lo que llegaron En la calle Eso Quiero capturar La sencillez De la vida También Creo que eso es importante Que no se nos olvide Nunca Porque hoy día Estamos tan insertos En un mundo tan rápido Que se nos olvida Mirar lo que pasa A nuestro alrededor Lo que está al lado Y apreciarlo Y valorarlo Como tal Esa es mi idea La fotografía de calle Que rico Pero cuéntame También Que pasa Nosotros elegimos El barrio Yungay Barrio Yungay viejo Que le conocen O Almaceda Porque tiene Algo bastante especial En discrepancia Con nuestro barrio Santiago Aquí hay mucha mezcla De chileno Con extranjero ¿Qué te pasa Cuando te encuentras Con tanta diversidad? Mira Personalmente A mi me gusta La diversidad Yo no tengo Ningún tema Con la diversidad Yo creo que El mundo está evolucionando Para eso Hoy en día Todo está cambiando Yo creo que En algún minuto Ya va Espero No sé si voy a estar Vida para cuando Eso suceda A lo mejor Ni siquiera van a existir Tantos países Y tantas fronteras Que nos dividan Y cada vez Que llega un extranjero acá Con las cosas buenas Y malas Que pueda traer Cada uno de ellos Porque cada persona Tiene cosas buenas Y malas Que entregarle Al otro Es una oportunidad Yo lo veo como Una oportunidad De unión Eso es para mí Claramente hay falencia Hay cosas que se deben mejorar Pero eso depende De todos nosotros No de la gente Que viene de afuera Hablo de cualquier tipo De extranjero También viene de nosotros Incluirlos también En nuestra vida Y la verdad Lo que me pasa Es que Me gusta Me llama la atención Y me gusta Que esté pasando esto Con las cosas buenas y malas Que eso trae Uno tiene que enfrentarse Eso es parte de la vida Pues hay que enfrentarlo Y tratar de sacar Lo mejor de eso Eso No sé si te gustaría Comentar un poco más Saliéndonos un poco De lo que son las personas Porque ya sabemos A ti te encantan las personas Me encanta De hecho Donde te vemos Te vemos conversando Con personas Pero ¿Qué pasa Cuando el fotógrafo Se encuentra Con el problema Del rechazo? Yo creo que eso es parte También de El rechazo Uno tiene que tomarlo La gente Cuida su intimidad Y ir por la calle Y sacarle una foto A alguien Igual es un poco Invadir esa privacidad Ya es un tema Súper complejo Y me ha tocado enfrentarme Pocas veces a eso Porque he tenido la gracia De que siempre He sido bien recepcionada Por la otra persona Pero creo que uno Tiene que romper el hielo También Personalmente Cuando Se me ponen muy serio Les saco unas fotos Me acerco y se las muestro Eso lo aprendí De otro amigo fotógrafo Que hace eso Se los muestro Y cuando ellas los ven Y le digo Que es para mí Porque a mí me gusta Rescatar la gente La vida Lo cotidiano Y se los muestro Y como que ya rompen el hielo Hay gente que se molesta Y se molesta Y hay que entenderlo también Y se respeta Porque yo estoy invadiendo Una parte de ellos A lo mejor ellos No quieren ser en medio Y yo lo estoy haciendo igual Pero yo siento Que es un deber Hacerlo En el sentido De capturar Lo que está pasando A mi alrededor Es como que me lo debo a mí Y se lo debo A cada escena que pasa A la gente Creo que es necesario Dejar registro De lo que está pasando Hoy en día Y no dejar registro Solo de De la casa bonita De las cosas bonitas Sino que de todo De todo lo que pasa Cosas buenas y malas A mí me falta tanto Todavía para experimentar Estoy recién En un buen camino Creo Así siento Conociendo Aprendiendo De muchos fotógrafos Que tienen mucha experiencia Y yo también Transmitiendo La que yo he adquirido Con los años Que ya llevo en esto Así que Tenemos Nosotros sabemos Que tú te manejas Con un taller Y en el taller Has tenido que manejarte No solamente Con distintas personas De distintos orígenes Sino que con distintas edades Que eso es un tema Totalmente distinto ¿Qué te pasa Cuando tienes Que un alumno Que es muy joven Versus un alumno Que es ya de edad adulta? Mira Ha sido un desafío Súper importante el taller Para mí Es motivador Que pase eso Porque es un desafío personal Hacer que ambos Hagan que el taller Lo sientan Incluyente para ellos Que ellos no se sientan Aparte de esto Y la verdad Es que yo con el taller Tengo una base de taller Pero me adapto también A las personalidades Y las edades Me pasó Con un chico De uno de los talleres Que tenía 18 años Que no Él nada No quería No me mostró Nunca No me mostró Nunca una foto Nunca me mostró Una foto Pero iba Era puntual Él llegaba a la hora Iba a todas las clases Entonces yo decía ¿Cómo llego a él? ¿Cómo llego? Y un día dijimos ya ¿Qué es lo que te gusta hacer? Me gusta, no sé Me tinca el deporte Vamos al Parque del Rey Y vamos al Parque del Rey Y vinimos acá A la zona de skate Donde hacen pirueta Y ahí practicamos Y ahí practicamos Hicimos barrido Hicimos un par de cosas Y él quedó fascinado Entonces yo me sentí Súper contenta De que de alguna manera Todo lo que vemos En el taller Él lo pudo practicar Y yo pude ver Que él lo estaba haciendo Y pude ver fotos En cámara Pero nunca publicadas Llevadas al grupo Así que Uno se adapta Y la gente adulta Bien también Ellos participan Ellos son más conscientes En el fondo De lo que están adquiriendo A través del taller Oye, hagamos eso entonces Vamos Seguimos al terreno Vamos a hacer fotos Vamos a visitar Me tinca todo el tiempo Y los invito a que nos sigan Con el documental Vamos, vamos a hacer fotos Vamos a ver que nos encontramos ¿Quién fue el primero que dijo Libertad en nuestra tierra Sin reyes y sin tiranos Don José Miguel Carrera Tarde triste ¿Por qué me llamó la atención este lugar? Porque si te fijas En este lugar Está pasando la historia Se está quedando la historia A través de las murallas gastadas Se está yendo la historia Y está viniendo una historia nueva Que se refleja en el mural Es como la nueva vivencia Que se ve reflejada en ese mural Y a la vez En la vereda del centro En esta muralla del frente ¿Cierto? Se ve toda desfascarada Vieja Las ventanas ¿Cierto? Que existen Y además Lo que pasa aquí adentro O sea La cantidad de familias Que viven en este lugar De la forma que viven Un poco más Asinada Por decirlo Porque ahora Porque ahora Ya el tema De los IT ¿Qué pasa en los IT? Ya no es como antes Que vivía una pura familia En una casa Y se compartía En este espacio común Que quedaba el centro Ahora Hay mucho emigrante Y ahora los dueños Que de estas propiedades Están super randando Estas propiedades Sin importar Cierta Cuánta cantidad De familias Viven En una pura casa ¿Cierto? Entonces es bastante preocupante Igual Por la calidad de vida De esa persona ¿Ya? Y bueno Y todo lo que pasa Fotográficamente acá O sea Está lleno de De líneas De formas De Hay un punto de fuga A la sombra Los colores Las texturas Que hay acá Es todo maravilloso Es bastante entretenido Esta Esta Este sitio Me gusta Muy bonito Beatriz Señora Beatriz ¿Usted es de acá De este sector? ¿Usted es de este sector? Sí Mi baile hace más años A la pura de amarillas Para dentro ¿Y cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Ha visto? Cuarenta años ¿Cuarenta años? O sea Que conoces Toda la historia Sí Siempre me he venido A sentar aquí ¿Sí? Se han visto Todos los cambios La gente también Claro A pasar penas A pasar dolores A pasar alegría Todo lo que ha venido A sentar aquí O sea Que este lugar Es importante Sí Para mí Sí ¿Se siente relajada Acá? Sí Salgo un rato Para no estar tan Encerrada en la casa Viendo tele Que le llega a doler Los ojos A veces Y De repente Tejiendo ahí Así me entretengo Qué bien Y de repente Salgo en las tardes Un rato Bueno Está bonito el día Sí Qué bien Y aquí está la sombrita El maravilloso Y me entretengo Viendo los autos La gente ¿Cierto? La gente A nosotros Que andamos ahí Recorriendo Sacando fotos ¿Me permite sacar un retrato Entonces? Bueno Pero Hay mismo no Tal cual Tan cual De chaleca No Se ve estupenda Tal cual Se ve regia Con subastopos Eso es parte Suyo Adiós Con subastopos Eso es suyo Adiós Adiós Adelante Adelante Te voy a mostrar Te voy a mostrar A ver Que me está sacando Que me está sacando Ajá Ver ese basural así En un lugar Donde viven tantos niños Donde viven familias Y ver ese descuido Es triste Porque igual Esto habla Un poco como No de la forma De vida de todos Pero De una gran mayoría O sea Igual hay poca cultura De cuidar tu entorno Imagínate Este es el espacio Verde Que tiene Este lugar Donde igual Vienen niños A jugar acá Y se toman Con todo esto No sé Mal Pero bueno Es parte de la vida Nomás Es parte de lo que Está sucediendo Hoy en día Y esto es más habitual De lo que uno se imagina Y eso es el otro gigante Que bueno No botar basura Y botan Mucha basura Y desperdicios De todo tipo Bueno Es parte de la realidad Y Vamos a esperar A la gente Que pase ahí justo Para que esto Una foto Tiene que tener El factor humano Puesto Porque eso le da Le da todo Wow Seguimos en los mismos IT En los IT Que guardan Demasiadas historias Familias Inmigrantes Muchísimas La vida Que se vive acá Es bastante dura Lo que vimos recién El tema de las basuras También es un reflejo Porque las municipalidades También a veces Dejan No sé Tirado Imagínate un día Domingo Cuando están todas las familias Reunidas Donde más los niños Salen a jugar Que esté esa basura Y no corresponde Y nada Porque llamativo es todo esto Colores Formas Todo lo que aquí pasa Es un submundo Hola Buenas tardes ¿Me permite hacer un par de fotografías Del lugar? ¿De verdad? Muchísimas gracias Paula es mi nombre ¿Ustedes cómo se llaman? Rubén ¿Rubén? Oscar Oscar Un gusto Permiso Hola ¿Cómo están? ¿También? Si quieres salga ¿Para dónde? ¿Eso para qué? Es Yo soy fotógrafa Y la verdad Lo que hacemos Es rescatar historias De lo que va pasando En la calle En la vida cotidiana La vida de las personas De personas lindas Como ustedes Y De este niño precioso Mírenlo ¿Te puedo sacar una foto? ¿Me dejan? Es que mire con esos lentes Que tiene ¡Wow! Te pasaste Sí, sí Mírame, mírame ¿Te ves? Pero Bellísimo Mírame Qué estupendo ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Andrés ¿Yo él? ¿Cuánto? Cuatro Oye, qué bello eres Eres un hermoso Mira Mírate Mira con esos lentes Te pasaste ¡Fa lindo! Mírenlo Ese es su hijo Qué guapo Y él es Sáquelo que sea muy lindo Usted también Ahí con esos colores ¡A mí no! Sí ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama usted? ¿Yo? Sí Giovanna Sí, Giovanna Paula Un gusto Déjame sacarte una foto Y eres muy linda ¡No! ¡Ya! ¡Háganme lo de Ana! ¡No! No quiere No quiere ver nada Pero vamos a sacarle la foto A ver si se suman No, no, no ¡No, no, no! Se me están abrancando todas ¡No, no, no! ¡Espérenme! Muy bien, espérate Siempre se sientan acá A descansar A tomar un lópez A compartir A compartir ¿Cuánto tiempo aquí en Chile? Un año y un mes Un año y un mes ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿No te ha costado buscar trabajo? ¿Nada? No, encontraste trabajo al tiro En serio, qué bien Que no es la experiencia de todos habitualmente ¡Qué bueno! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Mérame que lo que pasa aquí también es muy lindo! Sí ¿Tienes que apretar ahí? ¡Oh, muy bien! Mira, tienes a un futuro fotógrafo Mira Fuerte Bien, ¿viste? Tu primera foto Hola, mi amor Este es el guardián de la casa ¡Qué bello! Gracias Y que le siga yendo bien en todo Miren, vamos a sacarle ahí ¿Qué pasó? Ya nos vamos a ir ya Mira ¡Qué belleza! Ya Oye, pero qué belleza Es una belleza ¿Cómo se llama? Jerry Jerry Qué lindos son Yo los admiro Por su forma Sus colores Bellísimos Yo me llamo Gracias Que estén bien Chau, chau Oye, qué espectacular el lugar Una belleza Una belleza Qué gente más linda Y ahí ellos nos enseñan a nosotros Que a veces somos muy prejuiciosos Por tonteras Por tonteras Por tonteras Como te lo comenté Creo en algún minuto Creo que hay dos clases de personas Las buenas y las malas Y no existen diferencias De ningún tipo de nada Y ojalá todo el mundo Lo entienda de esa forma Porque es así Al final todos nos vamos a morir Al final todos nos vamos a volver viejos Al final a todos nos va a pasar lo mismo Entonces, ¿para qué andar con tonteras De diferencias de raza De culturas De cosas Claro, cada uno tiene sus formas Sus valores Sus creencias Pero se pueden compartir Y eso nos hace enriquecedores en todo Sigue bien Hola 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 Una maravilla Una maravilla Esta bicicleta ¿Bicicleta moto? No, es bicicleta Mírala Qué belleza O sea Encontrar algo así En medio de esta urbe Mira los edificios modernos Autos modernos Y toparte con esto O sea Es increíble El dueño de esta bicicleta Tiene que ser alguien Con mucha personalidad Con mucho estilo Como que Los elementos te hablan de las personas ¿Ah? Como que te cuentan Historia de la persona ¿Cómo es? Yo me puedo imaginar A una persona con mucho estilo Con mucha seguridad en sí mismo Alguien que sabe mucho también Se imagina que alguien que puede tener historias Ahí entretenidas que contar ¿No? Y nada Qué llamativo Mira el lugar donde está insertada esta bicicleta Adelante Por favor Ustedes sigan su camino nomás Linda No hay problema No Una belleza Espectacular La gente Obrera ¿Cierto? Aquí se ve reflejado Mi clase social Se ve reflejado En cada uno de estos detalles En la ropa En lo que venden En los artículos del recuerdo O sea Tú te recorriste Persia Encontra Hay cosas antiquísimas Mira Y la modernidad O sea Mira lo que está pasando ahí Wow Es espectacular Esto es vida Absolutamente Aquí hay vida Aquí está pasando todo esto Y esto es lo que se permite A la gente A los días domingos Los días domingos Se permite salir Y recorrer Tranquilamente Muy amable Muchísimas gracias Quiero mostrarlo Porque se ve bellísimo Mira Que estupendo ¿Cómo se llama usted? Víctor Padre Don Víctor Muchas gracias Muy amable Gracias Hola Déjame sacar una foto Así que se ven bellas Con todo Muy linda Ella tejiendo En sus cosas En su mundo Yo arreglo en los mundos Usted Por supuesto Pero eso es muy bueno Si uno tiene que hacerlo Jejeje Esa foto Para mí Para mí Yo soy coleccionista De las personas De la vida Mire que guapa Yo es que estoy arreglando Qué bonita Sabe la foto Mira Es bella Sabe bonita Los colores Mira que lindo La forma Todo ¿Cuáles son sus nombres? Yo me llamo Ignacia Señora Ignacia Y Guillermina Paula Gracias Con gusto Muchas gracias Gracias por dejarme foterlas Gracias Muy amable Oye que linduras Mira Cuánta historia Y en todo esto ¿Qué pasa? No sé Que se me lo imagino Tengo que llegar Es que es una ¿No está conmigo? Sí Es que es una Fuerza Es que es un Fuerza Hola 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 Mecánica Mecánica ¿Qué se mecánica Te hayan pedido? Hola 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 ¿No está bien? Ah, no viene nada No Déjenme sacarle una foto Ahí Tal cual Con esta mesa Tal cual como está Se ve estupendo Se la voy a mostrar Bueno Vamos ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Don Nelson Muchas gracias Por dejarme fotografiarlo De verdad Muy amable Muy amable ¿Qué haces con esa foto? Para mí nomás Son registro personal De la vida cotidiana Ah, no ¿Querés que le salga foto a usted? No No, no Para mí Para mí A mí me gusta la gente Ustedes Lo que pasa aquí Esto me gusta No, le gustan las tigüedas Eso es bueno Sí, pues Porque son parte de la historia Y no hay que olvidarse de ustedes Ah, pero los dos juntos Los dos juntos ¿La igual? Los dos juntos Eso, estupendo Muy amable A usted no se la mostró También Vamos, ya Mira Ay, qué belleza Muy bien Se basaron Muchas gracias Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.